Auxpicia este programa Multimedio Tigre Visión de Sergio Daniel Pavón. Aquí y ahora comienza Tigrenses. Un espacio dedicado a todo el acontecer deportivo e institucional del club Atlético Tigre. Daniel Albornoz, Hernán Arias, que acercan información, proponen un debate, y quieren tu opinión sobre la vida del matador. Sesenta minutos a puro Tigre. Tigrenses. Amigos de Tigre, tengan todos ustedes muy buenas noches. Pasados ocho minutos de la hora veinte comenzamos Tigrenses por el aire de FM Open. Hoy para analizar lo que dejó la gran victoria del matador, después de tres meses volvió nuevamente al triunfo, y estamos todos felices, contentos, no solo por por el resultado, sino por la propuesta que ha tenido de fútbol, donde ha desplegado realmente un movimiento importante en lo que es el campo de juego, y Tigre venció con claridad a Argentinos Juniors por dos a cero. Esto habla, habla de la puerta de esperanza, ¿no? Pensando en los resultados que se dieron, que perdieron todos los los equipos que por lo que Tigre está luchando, ¿no? Porque hay que ser realista. Tigre está luchando por no descender. El próximo lunes también tenemos la previa de lo que va a ser el partido con defensa y justicia. La presencia del Chino Luna en nuestros estudios, que ya está, ¿eh? Ya están nuestros estudios, ya llegó el Chino Luna. Pero para analizar todo eso, hoy tenemos equipo completo, lo tenemos a mi compañero Hernán Arias, ¿cómo anda Hernán? ¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches para todos, nuevamente el gusto de estar aquí en los estudios de FM Open, y como bien vos lo marcabas, ¿no? La gente, y uno también, ¿no? Muy contento por lo que fue este triunfo de Tigre, quiso dejar cuatro de los últimos seis puntos, ¿no? Venía de el empate en San Juan, que uno marcaba que era importante, aunque el equipo no había jugado para nada, nada bien en la tierra sanjuanina, y ahora este triunfo con una muy buena labor, sobre todo en la segunda parte, ¿no? En la primera fue importante, pero hubo algunos desacoples defensivos, no se llegaba tanto, no generó tanto el equipo en juego, pero en la segunda etapa, la verdad de que fue buenísimo, lo hecho por el equipo del Lobo Ledesma, levantó mucho Prediger, ¿no? Su mediocampista central, que atina a ser un refuerzo importantísimo, ¿no? Para marcar el reloj de la mitad de la cancha, y un Diego Cachete Morales, que volvió a ser la versión del dos mil doce, ¿no? Rápido, yendo por un lado, por otro, eh, metiendo presión, y obviamente, ¿no? Cuando salen un par de jugadas, después salen todas, ¿no? Una atrás de la otra, generó la jugada que que termina el gol de Lucas Menossi en el primer tanto, y exquisitez para marcar el segundo, y poner el dos a cero de Tigre. Después el equipo de argentinos, que es cierto también, ¿no? Se vio mermada con la lesión de Lucas Barrios, un delantero importantísimo, pero pero Tigre tampoco lo dejó hacer argentinos, y se quedó con estos tres puntos en victoria, que fueron eh muy importantes, ¿no? De cara al futuro, como bien vos marcabas, ahora viene Defensa y Justicia, todo se mira distinto, y bueno, hay que tener optimismo para para lo que viene. Exactamente, ¿no? Felices con con la realidad, ¿no? Y con este con este triunfo. Eh vamos a presentar también a quien conduce este programa, nuestro compañero Federico Reyes, ¿cómo anda Fede? ¿Qué tal? Dani, Hernán, eh, Sergio también, que que lo tenemos. El regreso esperado. Exactamente, lo tengo el jueves pasado no estuvo porque fue el cumpleaños, así que hay que felicitarlo. No trajo nada de torta, se ve que no le quedó. Lo saludamos al aire. Ah, bueno, estamos en una época de austeridad también, así que tampoco, no tengo heladera, así que. Mire que usted irá. Así que, bueno, eh, obviamente contento por el por el resultado, un poco me sumo a lo que dijo Hernán, eh, haciendo lo que es un recuento de lo que fue el partido, me parece que Tigre fue un justo ganador, después podemos determinar de qué forma, si qué es lo que le falta, qué es lo que tiene que ajustar el equipo para que sea más sólido, pero lo cierto es que ganó un encuentro que por lo menos en los primeros treinta minutos, no sé si cómo lo habrán visto ustedes, eh, se respiraba cierta tensión, como que el que se equivoca primero pierde, bueno, finalmente terminó siendo argentinos, eh, Tigre en otro partido quizás se hubiera desesperado y hubiera dejado algunas lagunas defensivas más marcadas, y hoy quizás estaríamos hablando de otros resultados. Y lo importante es que mantener dos partidos seguidos, el cero en tu arco, ¿no? Exactamente. En tu arco, sí. Y quería resaltar justamente que, eh, bueno, una de las principales virtudes de Tigre fue la paciencia, ¿no? Porque este era un encuentro, por lo menos para mí, clave, ¿no? Porque son dos encuentros de local, porque argentinos, si bien está muy bien en la en la tabla de posiciones, eh, divide por uno, y eso de alguna manera, eh, le daba cierta importancia al encuentro, pero bueno, eh, lo dicho, Tigre ganó con justicia, y se viene defensa el próximo lunes, y rivala que hay que aprovechar, porque de visitante no le está yendo bien, si bien se hace. Tiene de perder los dos últimos, ¿no? Sí, señor. Sí. Si bien ganó la última fecha por cuatro tantos contra dos frente a Chacarita, lo cierto es que, bueno, de visitante no tiene el mismo rendimiento, entonces. Perdió los anteriores. Habría que tratar de de aprovechar ese bajón del equipo de Florencio Varela fuera de su reducción. Bueno, el que le gustaba el fútbol, bueno, vistoso. El fútbol champán, como se dice, el amigo Sergio Pavón, que seguramente debe estar contento con este juego que despliega el Lobo Ledesma. Y seguramente, ya lo digo, para mí lo puso a Prediger de figura. Piensan por mí últimamente, que viene, que tal, eh, abrazo matador a todo el pueblo tigrense. A ver, eh, vio que cuando estás de racha, ves todo negativo, y de hecho, pasaba todo lo que no nos gustaba que pase. Sí, sí. Cambió todo eso. ¿Por qué? ¿Qué pensábamos cuando veíamos el sistema táctico que iba a implementar este Ledesma? Oh, falta de equilibrio, no van a llegar por todos lados. Sin embargo, los dos últimos partidos, como dijeron ustedes. Hubo solvencia. Bueno, San Martín llegó un poquito, pero argentino, 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 muy poco, realmente. Muy poco, casi nada. Es cierto que puede ser, como decían antes de empezar acá, que hablábamos de que argentino jugó muy mal y por eso. Yo creo que Tigre lo obligó a que juegue mal. Siempre pasan cosas, se conjugan las dos, para que pase algo así. Porque si vos jugás bien, por más sistema táctico que tengas enfrente, que te haga resistencia, vos podés. Sin embargo, argentino no pudo. Pero bueno, contento por eso, por este, los guiños del destino, cuando parece que está todo mal, y vos decías, ¿no? De la impaciencia, y claro. Claro, claro. Si no salía una. Sí, sí, sí. Es más, cuando Tigre hizo el gol, le digo, bueno, que no te lo empaten ahora, que no te lo empaten ya. Bueno, era clave eso, cinco minutos después del primer gol, la confianza. Porque la salida de Carruto, todos pensaban que era algo importante, ¿no? Y era una lumbalgia finalmente. Y no es poco decir que pasaron tres meses para que Tigre gane un partido. Sí, desde noviembre. Sí, bueno, vos fijaste de lo que estamos hablando, ¿no? Tres meses. Por eso, y encima, después, cuando llegamos a casa, uno, lo que llena un poquito más tarde, se encontró el resultado de Huracán. De Huracán. Terminado. Y uno ve la tabla de promedio, si lo ve más arriba Tigre, sobre todo. Aunque están muy pegaditos, pero es distinto verlo. Es distinto verlo. Tiene otro panorama, digamos. Saber que están uno o dos puntos abajo, es distinto de verlo, tener lo que salía a correr, ¿no? Están uno o dos puntos abajo. Yo no había prestado atención, Hernán decía el otro día, bueno, ojo que si Chacarita empieza a ganar un par de partidos, y empezó a sacar números, ¿qué? Un par de, uno más que ganara nomás. Por eso. Ya estábamos a una fecha muy complicada. Es que Chacarita no pudo arrancar nunca, pero ganó el otro día. Chacarita depende de Chacarita. Te llega a pegar dos o tres partidos seguidos, se te complica totalmente la mano. Bueno, con Elías habíamos hecho, bueno, Elías había hecho un cálculo sobre cuánto le falta a Chacarita para salvarse del descenso, y hasta la fecha pasada le faltaban veintitrés puntos, ¿no? Bueno, ahí también. Sí, mucho depende también de lo que saquen los demás. Obviamente, sí. Con la cantidad de partidos, pero bueno. Lo cierto es que tiene una ventaja diferente a la del resto de los equipos. Pero más allá de los resultados de los otros equipos, Tigre se tiene que ayudar él. Tigre tiene que sumar él. Claro, por eso, si Tigre entraba en la situación que venía de estar a la altura de Temperley, Olimpo y Arsenal, que venían sumando muy pocos, iba a ser muy complicado. Ahora, si vos entras a sumar, vos metiste cuatro de seis, y entras en una racha relativamente así, aunque no es nada fácil, obviamente los demás equipos se empiezan a preocupar por vos. Hasta ahora se preocupaban poco, entonces le entras a jugar la cabeza en contra de los demás también. Hoy están los de Vélez como loco, los de Huracán como locos, los de Patronato saben que no pueden aflojar, y vos sumaste en dos partidos seguidos. Y obviamente los de Tigre también estaban muy distintos, ¿no? Es que las rachas se dan en todos los, en todos los campeonatos, todos los equipos en un momento tienen una racha, a favor y en contra. Claro. Pasa que a favor nunca lo habíamos tenido. Claro. Esperemos que empiece ahora. ¿Vio que fachero se vino hoy el Chino Luna? Está como loco con los mensajitos. Sí, está como flaco. Está flaco, ¿eh? Está flaco. Acá está uno de los que le decía que estaba gordo. Venga, venga, acérquense al micrófono, Chino. Primero, no, acérquense. Ahora venga, 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 salude por lo menos, acérquese. Bueno, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, Chino? ¿Bien? Saludando a todo el mundo. Hablen el micrófono ahí, Chino, a ver. Siéntese, siéntese, Chino. Estuvo tomando lo que decíamos, me parece. Bueno, ¿qué le pareció la análisis que estábamos haciendo del partido? Primero, agradecerte que viniste a los estudios. No, gracias, David, te visitas el tiempo, perdón. Pido disculpas a todos. No, correcto, este partido, por supuesto que muy necesitado para todos, para todo tigre conseguirlo. Este, pero bueno, ahí, ahí se respira aires de cambio, se respira cosas buenas, este, ya desde la primer fecha merecimos un poco más. Sí. Eh, y era inevitable, no es, las cosas no se dan por casualidad, este, como se han ganado pocos, en los últimos dos años se han ganado pocos partidos, no es casualidad. Que se haya sumado en San Juan y se haya ganado de local, tampoco es casualidad, es fruto del trabajo. Este, así que, muy contento y muy esperanzado de que, de que vamos a seguir. No, no quememos. No, no, no. Yo creo que sí, Chino. Eh, la propuesta futbolística es otra. Creo que, que Tigre está, está demostrando otro juego, eh, totalmente diferente, por ahí al técnico anterior. Son diferentes también, ¿no? Eh, las propuestas, pero, eh, cuando los resultados se dan, creo que se trabaja más tranquilo, eso ustedes lo saben. Sí, bueno, es diferente ya del día a día en el club, este, esta gente que vino, es gente preparada, gente que trabaja, que, que sabe al lugar que vino, que no subestimó a Tigre, como, como, como en otro momento se subestimó otros cuerpos técnicos, que, que en realidad quieren venir a crecer también, este, y eso está, está bueno y, está bueno que respeten el lugar que, que están ocupando, este, y lo valoran y, y están muy ilusionados con que, con que pueden hacer mejor a Tigre, un, un poquito desde su, desde su lugar, y eso está bueno, este, nos falta muchísimo hablando institucionalmente, en el día a día, este, nos falta muchísimo, nos falta muchísimo y, y bueno, hay que aprovechar esta gente que viene con mucho profesionalismo, mucho laburo, y que esperemos, como siempre, los resultados mandan, recién escuché que decía, se estaba dudando ya, necesitamos una victoria. Sí. Para confirmar cosas buenas que están sucediendo, así que espero que los resultados acompañen a esta gente, porque, en verdad, son, se han preparado, sé que se han preparado para, para que las cosas vayan bien. Si no, vos sos un jugador serio, te, te toca estar, te toca estar, y, y a veces no, y sin embargo, eh, desde tu lugar siempre aportás, y eso es lo positivo también de un grupo, ¿no? Mirá, yo, desde 2004, eh, los grupos de trabajo acá en el club, han sido prioridad siempre, siempre. Desde Gonzalo González, y, y, y todos esos tipos hasta abajo, siempre tratamos cuando estuvimos en el club, de que, de que los grupos de laburo sean, sean lo más importante en el club. Eh, siempre se logró, gracias a Dios, nunca tuvimos ningún problema, nunca. Y cada vez que se ha ido algún jugador, lo primero que hace es agradecer, eh, el compañerismo, el buen trato, este, entonces, este, si a uno no le toca jugar, este último, entre el semestre pasado y ahora he jugado seis partidos, nada más. Si uno no le toca jugar, y no pone el ejemplo, con tantos años en el club, este, que queda para los demás que vienen y no juegan, este, aparte no tengo por qué hacerlo, porque soy uno más igual que todos. Igual, el Lobo dijo, eh, cuando llegó a, a Tigre, que los capitanes del equipo iban a ser el Chino Luna y Lucas Menosi. Eh, sí, eh, bueno, conmigo habló, yo lo conozco porque hemos sido compañeros. Sí, en River Racing. En River Racing también. Este, y él le da mucha importancia al valor humano, a la persona, al, al, al día a día, cómo sos como compañero, este, eh, y bueno, yo cuando me tocó estar fui capitán, después se decidió que fuera Matías y Canuto, el segundo y tercero. Sí. Eh, no preguntaba, qué sé yo, son decisiones de él, yo le dije, mirá que yo, yo necesito ser capitán, no me interesa, capitán es, para mí es otra cosa, vos decidí el que quieras, nadie, nunca nadie eligió capitán de los jugadores, siempre fueron los técnicos. Este, y bueno, eh, tratamos de, entre todos, el Pato, Chimi también, son tipos que, eh, más allá de, de, de las dos horas de entrenamiento, las tres horas, algunos vivimos veinte horas pendiente del club, de, de, de cómo hacer para mejorar, para estar al servicio de los compañeros, de las, eh, andamos en la calle y escuchamos cosas todo el tiempo y nos cuentan y nos preguntan. Las redes son terribles, ¿no? No, no, las redes, no, las redes son boludos que se esconden atrás y, y fácil. Sí. El tema es cara a cara, yo ando por todos lados en San Fernando, imagínate ando en el local, recién vengo a San Isidro a hablar de Tigre, voy al fondo de Virreya, a los merenderos, hablo de Tigre. ¿Cómo anda en local la venta ahí? Anda para atrás. Se me está fundiendo, Macri, por favor, por favor, por favor. Eh, entonces, eso es lo, lo, lo valorable, el hablar, el escuchar, el, el, el discutir, este, y está bueno, no, en las redes sociales ni pelota porque son boludos. Ahora, te digo, te digo una cosa, Chino, está, físicamente estás muy flaco. Estoy igual que Sievro, bro. No, yo te veo más flaco, eh. Yo creo que ahí le doy la razón a favor, eh. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, mentira, eso sí. Mentira, mentira. No, chiste a ver si usted le toma bronca después. Nah, ya. Era la camiseta. Era la camiseta. No, no sé, pero de todos lados siempre, cuando fui River, chiste, pero no sé, me toman los los medios y nunca. Tengo, es más, tengo, hay, hay, hay. Pero me parece que ahora te, ahora te cuidás más. Hay nutricionistas. No, no. No, no. Hoy tengo un asado, no voy a ir porque estoy muerto, pero. No, 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 me gusta, me gusta, soy de amiguero, de, pero también trato de cuidarme en mi casa, comemos sano, comemos sano, este, tenemos nutricionista en el club que, que nos lleva, nos mide una vez al mes, este, y es, Es un poquito más profesional todo. Está bueno. ¿Cómo se vivió la semana, Chino? Ah, contentos. Contentos y... Personalmente... Más allá de que no jugué... Me dio mal por eso, pero... Contento porque lo merecíamos. El grupo lo merecía. Todo el grupo, el día a día. Y meto a todos en el día a día, ¿no? Los utileros, todo. Se vive muy triste cuando no se gana. La gente por ahí piensa que te chupa un huevo todo, ¿viste? Pero no. O sea, ¿sabés lo que es salir a la calle cuando perdés? Encima, yo vivo ahí en San Virreyes, son todos... ¿Cuándo ganamos Chino? Sí, ¿no? Ah, sí, joder. Lo que mínimo está diciendo. No, no, y muy... Como que nos sacamos un peso encima. Igual no hay que relajarse. Escuchaba también que hablaban de los promedios, de los puntos, un punto, dos puntos arriba. No es nada. No es nada. Esto es partido a partido. Esto es partido a partido. Es así. Y cada rival... Nosotros también debemos ser difíciles para todos. Y todos son difíciles para nosotros también. Por eso hay que agachar la cabeza. Estamos en un momento. Hay que agachar la cabeza. Seguir sumando, callado. Creyendo en el trabajo. Creyendo en esta forma... ...en la cual estamos todos los jugadores convencidos. Y eso es bueno. Estamos todos los jugadores convencidos. Y sabemos que nos estamos jugando tres meses importantes para el club. Que nos ha costado tanto mantenernos y que, bueno, por lo menos dejar este semestre un poco más aliviado. Vos tenés contrato hasta junio, ¿no? Me decías el otro día. Sí, hasta junio. Y después, ¿qué vas a hacer? Bien, hasta ahora no me ofrecieron renovar. Yo tampoco pregunté ni insistí. ¿Cuál da la sensación como que se reúna que en un rato se puede definir todo? No, tengo buena relación con los dirigentes. Bueno, con Ezequiel. ¿Y cómo es? Pero también no soy tonto. Si yo veo que no hace falta. Hablamos de muchísimas cosas del club con él. Y tampoco soy necio. No entiendo. No voy a dejar de jugar porque me siento bárbaro. Pero si yo tengo que dar un paso al costado por X causas, lo voy a hacer sin ningún problema. No me quiero ir por la puerta de atrás como si fueron otros grandes jugadores como Diego Castaño, que tenía una lesión de rodilla, pero creo a mi entender, y perdonen si ustedes son más hinchas tigres, son hinchas de verdad, ¿no? De chicos. Yo vine al club en el 2004 con él y creo que ha sido el jugador más influyente en los momentos que ha pasado. Uno de los mejores cinco de la historia. Sí, pero de esta generación, el más influyente para mí, que estuvo siempre. Y yo sé lo que él sentía cuando jugaba. Y bueno, y él se fue así como si nada. Y no, no, yo no quiero eso para mí. Hoy tengo la meta de que Tigre quede un poquito holgado a ayudar desde el lugar que me den, a que quede un poquito bien parado. Y después veremos. Yo no tengo ningún problema. No necesito la plata, ni mucho menos. Sí, bueno, hay muchos mensajes, Chino. Todos saludando a usted, Rodrigo te manda un saludo muy especial, Zulma también de Pacheco, que dice, Chino, sos un ídolo. Y yo lo decía el otro día, uno, tanto Hernán como Sergio, que más allá, y Federico, más allá de ejercer el periodismo partidario, somos hinchas de chicos de Tigre, ¿no? Y lo queremos de corazón. Y sabemos todo lo que le han dado, tanto vos, como el Pato, como el Jimmy. Y yo lo decía un poco en serio y un poco en joda. A usted hay que hacerle el contrato de por vida. Porque le hemos pagado a cada uno que no ha jugado en Tigre, y creo que ustedes se lo merecen. Esto te lo digo de corazón, ¿eh? Más allá de esas actuaciones, que pueden ser buenas, malas, pasa por otro lado. Mirá, ese tema es delicado, porque así también como tenés gente que te quiere, también hay gente que no, que no le caes bien, y está bárbaro. Pero siempre hablamos, cada vez que nos ha tocado estar en el club, hemos dado lo mejor, y eso es lo que nos deja tranquilos. Y lo que sí siempre estuvimos predispuestos, no en las dos, tres horas de entrenamiento, sino cuando te tocaba estar en tu casa y vivís pendiente del club. Es un poco el respeto que le hemos dado a la institución, y que eso nos ha hecho a nosotros dar un poco más siempre. No hablo de un partido de poner huevo. Dar un poco más en dar una mano a un compañero, muchas cosas que nosotros sabemos. Y que quizás también hasta... Yo me he ido a otro club y por ahí no hacía un gol y coso. Y acá siempre, hasta el año pasado, hacía un gol cada dos partidos. Y en otros clubes por ahí no, no tuve esa... Pero quizás porque uno sentimentalmente estaba más involucrado, se sentía más responsable, más... Hay un sentido de pertenencia mucho más fuerte en Tigre, claramente. Sí, a mí me pasa. Soy muy feliz cuando estoy acá. Bueno, Chino, tenés una filial. No muchos jugadores lo tienen. Sí, ahora hay muchas. Hay muchas, pero... El Pato, vos, Chimi, tienen... El Lechuga Maggiore también. Digo, Castaño, Lechuga. Son pocos, no son muchos, ¿eh? Sí, bueno, y son gente también como ustedes, que es hincha del club desde siempre. Y a veces me junto también, hablamos y... Está bueno, eso yo, está bueno. Llevar a mis hijos, que escuchen, que son enfermos y no los llevan a la cancha. Hacen cada quilombo. Y eso está bueno, es lo poco que le podemos dar en agradecimiento. Yo estoy muy agradecido. Yo sé que si no fuera... Que Tigre me ha dado un lugar dentro del fútbol, me ha ayudado a mejorar mi vida también. Y yo estoy realmente muy agradecido. Por eso tratamos de involucrarnos desde otro punto. Y bueno, jugando hasta que las patas digan, hasta que los técnicos de turno decidan. ¿Cómo lo tenés en un futuro muy lejano? Me gusta mucho el fútbol. Amo el fútbol. Me gusta mucho la política también. Pero bueno, hasta hace unos meses decía, no quiero ser entrenador, no quiero saber nada. Mucha, mucha, mucha falsedad, mucha... Y yo soy un tipo muy sensible, muy, viste... Pero bueno, ahora me empezó a gustar, viste... Veo cosas... Desde que estaba Troglio, que laburaba cosas, viste... Me empezó a gustar. Ahora, más o menos, bueno, el lobito labura parecido y me gusta. Me gusta la táctica, me gusta... Bueno, hay que hacer el curso, chino. Ahora lo empiezo, pero no creo que sea técnico. Me gusta más la... ¿La docencia? ¿La parte... No, la parte política, dirigencial, la parte... Presidente de TIR. No, no. Presidente de TIR, el chino Luna. El pato, dice. Va a tener que pelear con el pato, no el chimi. No sé, está bravo el pato. Ah, el pato, el chimi, no. El chimi quiere ser... El chimi le gusta a los chicos, bueno. Sí, el chimi está en la puta, acá en Talar, cerquito. Está enfermo por los chicos, anda todo el día. Bueno, a ver, me mangueo camisetas. Que se entere la gente que le manguea plata a los compañeros. Ah, ¿sí? Me mangueo camisetas por los chicos. Pavón, a ver. No, no me avisaron nada que venía el chino. Si no, hubiera traído aquella foto que nos sacamos en la vieja Radio Open. Yo la tengo acá. Yo la tengo acá. ¿La tenés? Sí, sí. Sí, porque justamente anoche estuve mirando algunas cosas. ¿Cuántos años? Uy, pero... Más de 10. ¿Viste, 2008? Más de 10. No, antes, antes. Estábamos en la B. Estábamos en la B, la primera B. La primera B. Hace 14 años que ando rompiendo las bolas por acá. Es más, también tengo en otra radio con otros colegas, en Capital, que vino, viniste junto a Peralta Cabrera, lo que era eso, ¿eh? Y no cambia nada, está igual, ¿eh? Está igual. ¿Cómo anda Peralta Cabrera? ¿Cómo anda Cano? Eugenio. Eugenio. ¿Se vio a España? ¿Andorra? Sí. En Andorra, sí. Sí, pero vos no sabés cómo fue la historia, no sabés. A ver, a ver, a ver. Dice que, bueno, la suegra, o sea, la mamá es su mujer nueva, vive en España con un señor paraguayo, vienen para las fiestas, entonces le dicen a la hija, ¿no? Vos te venís conmigo, vos te venís conmigo. Y él dice, dice que le dijo, ¿qué vos vas a ir sola? A mí me llevas, yo acá no me quedo. Te lo juro que así le dijo. Y se fue, estaba jugando. ¿Estás jugando yo? Sí, ahora creo que estaba traficando camellos, no sé. ¿Te vas a costar haciendo? No, juega, si la otra vez vi gole todo, me vio con los chicos. Estás se gole todo. La Liga de Andorra. No sé qué división será, pero... Sí, tengo como 45 años ya. Ah, porque yo el hijo de puta. Pero está mejor, ¿no? Debe estar cerca de los 40 seguro. Seguro. Claro, sí. Por ahí pisándolo. Cuando yo vine, tenía 30 y pico él. Sí, puede ser, puede ser. Claro, claro. Sí, sí. Ahora lo vamos a buscar, a ver cuánto tiene Eugenio. Bueno, son muchos los mensajes. Les preguntamos al hincha de Tigre quién fue la figura ante Argentina Juniors y cómo saldrá ante Defensa y Justicia. Joaquín Hernández dice que la figura fue Prediger, gana Tigre 2 a 0, 9, 5, 7. Sorteamos la camiseta número 7 del Chino Luna. La tenemos acá. Firmenla, firmenla, Chino. Ahí está. Le dio un gran equilibrio, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Sí, creo que, bueno, es un jugador de jerarquía, por supuesto. Que cuando vino hablábamos con los muchachos que nos podían solucionar muchos quilombos. De hecho, los primeros partidos amistosos ya se veía que nos iba a solucionar muchos quilombos a los que teníamos. Espero que le vaya bien, sí, es un gran chico. Son todos buenos pibes. Y saben el lugar que vinieron, saben que el club es hermoso para jugar. Saben la situación también que tenían que enfrentar. Y que, bueno, lo hablamos antes. Estaban todos de acuerdo en que esta era la forma, esta forma de laburar, esta forma de jugar. Y que les gustaba y que también estaban conscientes de la situación en la que nos encontrábamos. Y eso es bueno. Así que espero tanto a él como a todos los chicos que, como siempre, le decimos que le vaya bien. Y que puedan cumplir sus objetivos siempre. Estamos con Carlos Saril del Chino Luna, ¿eh? Sí, no, de esta forma de jugar, dijo recién, ¿no? Bueno, es medio raro para nosotros. Nunca, ni a un mentir, se jugó de esa manera. Este sistema, ¿te favorece a los centros delanteros para que les llegue la pelota? Porque lo debemos luchar mucho de espalda. Sí, en realidad el sistema es 4-2, 3-1. Y se hace difícil cuando no hay muchos pases filtrados y quedás medio descolocado. Porque no entras mucho en juego tampoco. Pero bueno, es el sistema que convence, la forma que convence. Con 3-4 delanteros casi si querés. Estamos mostrando una foto de Eugenio Peralta Cabrera. Quiero aportar que tiene 40 años. 40 años, mira. El 16 de diciembre del 77 era así. Están más jóvenes que yo. Tenemos algunos mensajes, Fede, a ver. Ese señor que sigue llegando a Tigrenses Club. Rosy Videla dice que las figuras, mejor dicho, fueron Matías Pérez García, Menosi y Prediger. Ganamos 2-1, 0-58 de los últimos tres números del documento. Sebas Ríos, la figura fue Prediger, dejó todo. Contra defensa ganamos 2-1, 9-46. Adrián dice, Matías Pérez García la figura. Gana Tigre 1-0 frente a defensa. 3-50 los últimos tres del documento. Lean Gambino, Prediger por lejos la figura de la cancha. Tigre gana 2-1, 408. Darío Gustavo Torres, Prediger la figura. Ganamos 3-0 frente a defensa, 6-92. Ese Álvarez, el equipo fue la figura, muy bien todos hasta la defensa. Así se tiene que jugar todos los partidos que nos quedan. Ganamos 1-0 contra defensa, 131. Agustina Gómez, Prediger sin dudas la figura. Ganamos 2-0, 4-34. Hernán Sendra, la figura para mí fue el equipo. Todos pusieron huevo y le ganamos 2-0 a defensa. Los primeros mensajes que llegan a Tigrenses Club. Bueno, ahí le mostré al chino la foto. ¿Estás joven? ¿Vio? Yo también. El muchacho acá. Eran otras épocas. Estás perdiendo los pelos. No sé, no tiene pelo, ¿vió? ¿Vio, chino? Qué lindo. Pasan los años. Yo estoy más flaco, ¿vió? Usted sí, usted está más flaco. No, nada que ver, sí. Yo sabía que cuando te conocía vos, cuando ganaste el ascenso con Español contra Ferro, el equipo de Calzón. Sí, sí. Con el baldón, el cintio. Ahí recién empezás en Español. Claro. ¿Qué tenías, 18, 19 años? Sí, eran pendejos, sí, sí. Bueno, en algún lado leí que dijiste, voy a terminar mi carrera en Español. ¿Es así? Sí. Bueno, tenía un trato con el ex presidente Calzón, que falleció. Y tenía razón, él me decía, tendrías que venir, aunque sea seis meses. Aunque le digo, yo qué voy a venir, no me puedo mover cuando vos querés que venga. Y no, aunque sea estar acá, trato de estar cerca, a veces. Voy, hacemos cosas. Hacíamos con el presidente, bueno, hace dos meses falleció y todavía no sé quién es el presidente nuevo. Sí, hablo con los que estaban ahí en el club siempre y siempre estoy al tanto. Pero bueno, ahora no sé, no sé porque no tengo relación con la gente nueva y no... De hecho yo le mandaba jugadores también, he recomendado chicos que estaban acá en Tigre para que lleve y... Bueno, allá está Dubois, ¿no? Claro, claro, sí, sí, a mí me preguntaban para llevarlo. Y tantos otros que también fueron a probar, he llevado chicos siempre, siempre. Como acá Tigre también, trato de acercar. Y bueno, algunos quedan, algunos no, pero es así, lamentablemente. Bueno, eso me gusta el fútbol, me gusta estar, viste, en el quilombo, pero todavía no sé de dónde voy a estar. El presidente español es Luista Río Gómez. Ah, cicatriz. Cicatriz le dicen, creo. Sí, sí, sí. 473-67554, la vida de comunicación, Tigrense Club, nuestro Facebook, tenemos muchos mensajes. Sí, señor. Muchos saludos al chino, la gente te quiere, chino. La gente te quiere, más allá de que por ahí hay algún mensaje que dice, hay que jubilarlo a Chiro. Está bien, tiene razón. Vamos a ir al primer corte. Vamos a la tanda. Vamos a la tanda. Artes Gráficas Croqui, la imprenta del hincha de Tigre, Juan B. Justo 46, en Bécar, Héctor Azar, siempre junto al Club Atlético Tigre. Tigrevisión Edición Digital, la web del matador, www.tigrevisión.com.ar, Casa Félix, rulemanes, retenes, rodamientos, atención a empresas, automotores, industria, naval, vial, petrolera, Hipólito Yrigoyen 2341, el talar, teléfono 4736-2200, colegios San Marcos, educación inicial, primaria y secundaria básica, educación polimodal, turnos mañana y tarde, opción doble jornada, aranceles accesibles. www.grupoegem.com.ar, España 1490, el talar, teléfonos 4736-2152, 4736-1377, Trileñun Casino, el mejor casino del país. Cataruzolo, propiedades de Chaco, Diez, General Pacheco, la mejor respuesta, www.catarusolo.com.ar, 4726-0035. Bueno, seguimos con el chino Lugo. Seguimos, seguimos con el chino, ¿no? Repasamos un poquito lo que fue el partido de reserva, el triunfo en la reserva que volvió de la mano de Gonzalo González, ¿no? Así es, bueno, venció 2 a 1 argentinos con goles de Ivo Kestler de penal y de Javier Iritier de tiro libre. Los 11 titulares, Marco Wolf, Pedro Gutiérrez, Brian Ruiz, Andrés Zanini y Rodrigo Vera Cardoso. Lucas Modesto, Agustín Cardoso, Daniel Imperiale, Alexander Mesa y Javier Iritier. Evo Kestler como delantero, los quedaron en el banco, Matías Blengio, Darío Encina, Nicolás Sánchez y Cristian Vargas. Los cambios, Lucas Martínez por Modesto, Franco Bustamante por Mesa y Agustín Viñale por Iritier. En las posiciones, Tigre sigue siendo el líder con 33 puntos, Unión de Santa Fe y Lanús 28, Racing y Patronato de Paraná con 26. Hay que decir que Unión tiene 2 partidos menos, así que todavía tiene chances de trepar a la cima de la tabla. Está 5 con 2 partidos menos. Exactamente, el próximo partido será justamente frente a Defensa y Justicia. El próximo martes 20 de febrero a las 9 de la mañana en el Coliseo de Victoria, Don José de la Giovanna. Hablando de reserva y de inferiores, Claudio Paul Spinelli marcó el primer tanto en primera división vistiendo la camiseta de San Martín de San Juan. Una derrota frente a Atlético por dos tantos contra uno, una derrota ahí... Claro, justamente hablamos de la semana pasada, ya tenía pocos minutos, ingresó, después de haberle marcado a Tigre en reserva para San Martín de San Juan, ingresó y marcó su primer tanto de cabeza. Otro que tuvo un buen partido este último fin de semana fue Walter Massanti en Atlanta, Atlanta ganó como visitante 1 a 0 en Isidro Casanova ante Almirante Brown, y por los hinchas de Atlanta dentro de las páginas partidarias lo nombraron como la figura del partido. Y el partido anterior ingresó del banco de suplente y le cambió la cara a Atlanta. Exactamente. Así que dos buenos partidos de Walter Massanti para sumar minutos... Recordemos que está préstamo, ¿no? Sí, y que es algo muy importante, ¿no? Chino, que los chicos de inferiores tengan rodaje... Sí, a Walter yo le había dicho que se tenía que ir a jugar, porque... ¿Necesita minutos? No, porque es un chico que tiene que mostrarse, porque es realmente bueno. Bueno, con Claudio estuvimos el otro día en San Juan, me pidió el pantalón. Y es uno de mis pollos, yo creo que tiene un instinto goleador increíble ese piso. Me encanta cómo fue. Y a mí me hubiera gustado que hubiera ido a algún club del ascenso en vez de San Martín, para tener más minutos. No, pero bueno, el riesgo que podemos correr ahora que se lo quede, no sé, está préstamo. Está préstamo. No, es un chico que tiene algo de goleador, tiene, viste... Tiene un fasto, ¿eh? Es suerte, no sé qué tiene. De hecho, el gol fue un corne, pasó de largo, le pegó de vuelta. Tiene... A mí me gustaba mucho. En esta zona, Claudio, que ha nacido acá. Sí, yo sé, yo sé que sí. De Pacheco, tú, con nosotros también. Hablo, hablo con él, son buenos pibes todos, sí. Chino, para ser goleador, vos dijiste recién, ¿hay que tener suerte también? Yo no tengo ni idea de cómo ha hecho tanto gole. De verdad, te digo, no hay una fórmula de eso. Nunca, no me acuerdo de decir, voy acá porque va a venir acá, ¿no? Es, te lleva ahí todo el... Instinto, ¿no? Y cuando no haces gole, ¿cómo te sentís? ¿Te da bronca? Yo... ¿Te amargas? Sí, mucho. No, no, si el equipo gana, no. No, no, no. Ahora, por ejemplo, con Banfield, que es el penal, me fui re mal, pero... Es una sensación rara. No haciendo goles y que tu equipo no gane. Sí. Y te vas con un poco de insatisfacción, digamos, viste, y te detenés. Más ahora que tenés los pibes que van a la cancha, y papá, otra vez perdimos, papá, no ganamos. Viste... Pero no tenés esa presión que por ahí... No, no, ahí te da. En otros clubes, sí. En otros clubes, por ahí tenías la presión. Y en otro momento... Pero en Tigre, no. Sí, siempre. ¿Sí? Pero presión propia. Mía, mía, mía. Sí, claro. Era autoexigencia. Pero, ¿qué es peor? Que, a ver, que hayas tenido tres y no los pudiste hacer o que no te llegue ninguna clara. No, yo prefiero errar tres y no tener ninguna. Claro, porque va a cambiar la suerte. En algún momento va a cambiar la suerte. Quiere decir que si tenés tres, porque el equipo generó... ¿A dónde vos llegás? Vos también generaste con algún movimiento, algo. Lo feo es no tenerlo. Peor, te morí. Te morí de... Empezás a desesperarte. Bueno, tenemos a Lobo Ledesma hoy en la conferencia de prensa. Ya estás formando el equipo, ¿no? Sí. ¿Está bien? ¿Mañana van a hacer fútbol chino? Mañana tarde, creo, sí. ¿Saben algo ya del equipo? No. Para mí va con un solo cambio. No, para mí no juegan los mismos. Nis por Canut. ¿Canut llega? Está duro. ¿Llega Canut? Mirá, hoy lo vi y le dije, estás mirando mejor. Y me dice, no, pero me duele. Ese es bravo, yo estuve toda la pretemporada, sí. Y te molesta como... ¿Pero qué le pasó? ¿Fue un golpe en la espalda? No, un movimiento y la vértebra se le bloqueó. Sí. Es bravo, es bravo. Lumbalgia. Lumbalgia, sí. Sí, sí. Es bravo. El parte médico indica 10 días, pero bueno, depende de cómo evolucione. Bueno, tu caminosis era mucho más días y volvió antes. Volvió antes, claro. Sí, pero bueno. Pero un musculito que no era tan... Igual el musculo es diferente al hueso. Bueno, se entró bien, Nis igual. ¿Caire, cómo está Caire? Porque Caire lo vimos bien hoy. ¿Vos lo que sí? El médico, yo. Y bueno, pero tu compañero tendrá... No, no has entrenado. No has entrenado. Hoy entrenó bien. Hoy entrenó. Sí, pero igual viene un desgarro. Una semana más, por lo menos, Dani. Muy rápido. ¿Te dice? Sí, no creo, no creo. Con lo de Canuto, vos decís que te pasó. ¿Conviene arriesgarlo o es mejor esperar? Y antes te metían la B2 eso y te sacaba todo. Ahora estás prohibido. Yo la uso, yo la uso. Pero es algo que podés... Lo de Canuto, podés perder un cambio de última. No es un desgarro que por ahí se resiente y tener 20 días más o un mes más. No, y aparte con el rendimiento que tuvo Nis, hay como un efecto contagio. Es como que empieza bien Prediger, empieza bien, no sé, Pérez García o Jorge Rodríguez. Perdón, Carlos Rodríguez. Y es como un efecto contagio. El que entra también suma o aporta su granito de arena. Y bueno, quizás conviene no arriesgarlo teniendo en cuenta que el equipo no anduvo mal sin Canuto tampoco. No, y era un equipo bravo argentino. En San Juan también estuvo bravo. Era un equipo bravo que jugaba bien. Por momentos se hacía difícil. El equipo sufrió todo junto y tuvo que sufrir y pasarla mal y salió adelante. En San Juan tal vez lograron algo de que acá nosotros a veces venimos hablando. Lograron el partido que precisaban del arquero tal vez, ¿no? Sí, pero... También faltaba que digan, uno de los arqueros de los últimos tiempos de Tigre, de que te digas, si no era Javi García o Dani Islas, costaba encontrar al arquero que te salga un partido. Y por ahí en San Juan con Cribelis... No, no, no. Eso lo decís vos. Yo no entiendo mucho arquero. Lo que sí vi el esfuerzo de todos los compañeros y era algo que nos habíamos propuesto. Como te dije recién, que sabíamos la situación en la que estábamos y que para empezar a salir había que un poquito más. Había que sufrir más, como sufrimos y algo nos trajimos, ¿viste? Un buen punto de arranque. Ahora tenemos un lindo partido que de llevar, de sacarlo adelante, ¿viste? Ya distinto. Ya te agrandás un poco más y es lo que buscamos porque el primer partido nos llegaron dos veces. De la bronca de Banfield, ¿no? Viste, y después de San Juan, bueno, nos tocó sufrir. El otro día también se hizo un buen partido. Esto lo decíamos con Ledesma también, ¿no? También por errores propios perdió Tigre. Sí, son detalles, como dice él, desconcentraciones. También son los riesgos de ir a buscar el partido, ¿no? Dejar algún tipo de espacio. Si vos te ponés en realizar bien, ves las cosas. Por eso te digo que no son casualidades, laburo. Que cuando después los podés corregir, no te pasan más y tenés quizás menos posibilidades de que te hagan goles. Ahora también hay una realidad, ¿no? Cuando vos tenés a Cachete o a Matías Pérez García o a Luquita Hanson o a Estracua o al Chino encendidos, también los demás equipos toman los mercados. No te atacan con todo el equipo. Se ha formado, bueno, por la forma que quiere el cuerpo técnico de juego, creo que hay buen pie dentro de estos chicos que nombraste y algunos otros. Pero bueno, yo estoy muy contento por Cachete, porque para mí fue el mejor y como lo noto en el día a día, me pone muy contento por él. Y aparte cómo se fue, ¿no? Casionado por toda la cancha. Sí, sí, lo necesita. Es un chico que necesita que, ¿viste? Que lo mime. Que lo mime. Está mucho más rápido. Está más rápido. Yo lo veo igual que siempre. ¿Cómo va a ser ustedes para ver? Afuera se ve mejor. Afuera se ve mejor. No se dejen llevar por los puteríos. Ustedes se dejan llevar por los puteríos que salen de adentro, yo los conozco. Mire, que yo les estoy diciendo, hablo con todo el mundo, sé lo que se dice. Yo lo veo igual. Sí. Sí. Estoy igual. Bueno, vamos a escuchar al Lobo Ledesma. Ahí lo tenemos, Cristian. Lo que decía esta mañana, luego del entrenamiento, pensando en lo que va a ser el equipo con Defensa y Justicia. Bueno, Cristian, imagino que mucho más tranquilo después de haber sumado a tres. Quizás en otros partidos estabas conforme con el rendimiento, pero no se podía sumar a tres. Sí. Sí, seguro que el resultado te da cierta tranquilidad, mucha confianza a los muchachos que la venían necesitando. En cuanto al resultado, porque en cuanto al juego, creo que el equipo venía haciéndolo muy bien. Y nos faltaba eso, concretar un triunfo que nos dé un poquito de aire. ¿Cuánto necesitaban ese triunfo? Mucho, mucho, mucho. Hacía mucho tiempo que no se ganaba. Fue nuestra cancha, que eso también es importante, y jugando de una buena manera. Así que bueno, ahora a sostener en cuanto al juego y a sostener los resultados, ¿no? Con un segundo tiempo brillante en el que se dio todo. Morales, Pere García, recuperando, presionando. Sí, la verdad que los muchachos hicieron un esfuerzo enorme, mucho compromiso, mucha valentía para intentar jugar. Y creo que eso es muy rescatable en este equipo. Esa es la identidad que tiene este equipo. Mucho sacrificio de cada uno de los jugadores para cumplir ciertas funciones que para nosotros son muy importantes. Mucho esfuerzo de Matías Pere García. Son todas cosas positivas para nosotros y que nos hacen crecer como equipo. Luego, hoy se lo vio a Malche Cair haciendo un poco de fútbol. No sé si al 100% a la par de los compañeros, pero ¿se lo espera para el lunes o todavía hay que esperar? Sí, él empezó ayer, ya a moverse un poco y trabajó ya con cierta normalidad. Vamos a ver en estos días cómo continúa su evolución para ver si podemos contar con él o no. Al igual que lo de Fede González también, ¿no? Hoy volvió a hacer fútbol nuevamente y hay que esperarlo. Sí, Fede ya viene hace varios días entrenando bien, a la par del grupo. Y eso también es muy importante para nosotros. Es un jugador importante también para este grupo. Y bueno, veremos cómo está mañana que vamos a hacer fútbol para ver si lo tenemos en cuenta para el fin de semana. Cristian, ¿cómo notaste en cancha a los dos jugadores, Matías Pere García y Diego Morales? Bien, muy bien. Se complementan bien. Son jugadores que tienen mucha técnica, que saben lo que es jugar con esta camiseta en esta cancha. Y eso es muy importante para nosotros, para poder lograr que ellos estén en cancha juntos o varios jugadores de técnica juntos. Tenemos que darle cierta tranquilidad defensiva, cierto respaldo para que el equipo no deje de ser equilibrado. Repasabas algunos puntos altos de jugadores y no me quiero olvidar de Canuto, que fue uno de los mejores desde que arrancó nuevamente el torneo. Y lamentablemente lo vas a perder un par de jornadas. Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Creo que tiene una molestia ahí en la zona lumbar, que sabemos que es muy complicada. Pero bueno, ayer tuvo una mejoría. Hoy se movió liviano, pero se movió. Y eso también es bueno. Lo vamos a esperar. Lo vamos a esperar en estos días, a ver cómo evoluciona para ver si puede llegar. ¿Tiene posibilidades tanto el Chimi como Nis? Todos tienen posibilidades. Todos están trabajando muy bien, salvo los chicos que están recuperándose de alguna lesión larga. Pero después todos tienen posibilidades de jugar y lo saben. Entonces el que mejor esté va a jugar. ¿Qué esperas del partido el próximo lunes? Un partido difícil. Un equipo que juega de una forma muy identificada con la pelota, con la tenencia de balón, con mucha movilidad. Generando muchos espacios. Y bueno, será un partido duro en donde nosotros tenemos que luchar por lograr la tenencia de la pelota. Cristian, ¿ayuda que defensa juega Copa el día jueves? Bueno, es... no sé. Tiene un plantel, no sé si numeroso. Hay que ver qué es lo que planta hoy, qué es lo que va a plantar contra nosotros el lunes. Se verá el desgaste que tengan en este partido. ¿Puede llegar a influir o no? Eso realmente no lo sé. Hay que ver cómo sea el partido de ellos de Copa. Ayer estuvo Montillo en entrenamiento, hoy también. Habló también acerca de si iba a seguir en Tigre o no. ¿La idea es esperarlo? La idea es esperarlo, es que se quede con nosotros. Es un jugador importante para nosotros. Tuvo una desgracia de vivir una lesión que es complicada, que es un poco de tiempo largo, o es tiempo largo. Pero nosotros queremos que se recupere con nosotros, que se quede y contar con él en los meses que le lleve la recuperación. Con respecto al 9, el chino marcó de penal, pero les cuesta tener situaciones de gol al chino con Maestra Cualurzi. ¿Hay otra variante? ¿Se busca la posibilidad de que la tengan ellos? ¿O se puede tener a Fede González, Monchimieres en esa posición? No, yo creo que las situaciones de gol están, el otro día generamos varias. Son momentos de los voladores, es así. No hay otra, a mí me preocuparía si el equipo no genera situaciones. Pero eso no sucede, entonces eso me da tranquilidad y saber que en algún momento la pelota va a empezar a entrar. Después de defensa se ve una seguidilla bastante importante. ¿Se piensa también en eso o en los partidos complicados que se le vienen? No, no, pensamos solamente en defensa y justicia, que es un partido muy complicado. Y después pensaremos en la seguidilla que se viene. Uno siempre va mirando el calendario, pero nosotros estamos enfocados en lo que va a ser el partido el lunes. Luego, lamentablemente, con la mala campaña que hizo Tigre los últimos semestres, quizás se está mirando un poquito la tabla de abajo, o los de abajo se han acercado bastante. A la hora de compararse, si te comparás con los que están peleando el descenso, ¿sentís que Tigre es mejor y tiene plantel como para ni siquiera pensar? No, nosotros nos analizamos nosotros. Sabemos que dependemos de nosotros, de lo que generemos nosotros, de los puntos que consigamos nosotros para salir de una situación que es algo incómoda. Siento que el equipo está bien para afrontar eso, el grupo está bien, y eso es importante. Después cada uno, obviamente, mira para adentro su equipo y trata de resolver su problema. Bueno, hasta ahí la palabra del Lobo Ledesma, esto ahí no confirmó el equipo, mañana vamos a ver cuando haga fútbol, vamos a ver si va a estar el chino o el traco, el chino, ¿se ve en el equipo? Creo que va a jugar al mismo equipo. ¿Va a jugar al mismo equipo? Con Nis, ¿no? Entrando Nis por Canuto, ¿no? Sí, sí, el médico Luna no le dice que estaba... El médico Luna... ¿Cómo está? Voy a decir el del alto partido. Bueno, para recordarle al hincha de Tigre que el árbitro va a ser Patricio Lustó, no sé cómo lo verá el chino a Patricio. Bueno, bueno, bueno. Bueno, uno de los árbitros que por ahí va a lo genial, ¿eh? Para mí es una garantía. De los mejores. Para mí es una garantía. El asistente 1, Juan Pablo Velati, el asistente 2, Juan Manuel Vázquez, Tigre, perdón, Lustó dirigió a Tigre en 22 ocasiones, 11 victorias, 5 empates y 6 derrotas en el historial frente de Defensa y Justicia. Jugaron 4 partidos en primera, Tigre ganó 1, Defensa y Justicia 2 y 1 igualdad. Y bueno, jugamos de visitante muchos partidos con Defensa. Sí. Los dos partidos fueron de visitante en primera división. Sí. Esos campeonatos raros, ¿no? Sí, uno acá de local. De local jugamos uno que ganamos casi sobre el final. Sobre el final con gol de Facundo Sánchez. No me hagas recordar de los partidos en cadena, que me acuerdo de los partidos con Vélez y me pongo el ojo. Ahora, ahora yo le voy a decir... Mirá la cara del chino. Ahora, el próximo semestre están especulando hacer un campeonato también corto. No, a ver, quiero... Esperemos que no se lea. Hoy leí algo. Porque 3 descensos, 3 descensos, un campeonato corto, ¿cómo hace? No, no, no va a haber, no va a pasar eso. Porque acaban de confirmar hace un par de horas que va a mantenerse el formato de agosto a junio del año que viene y se mantienen los 4 descensos. No va a haber descensos. Que la vida es un mamarracho porque no va con los torneos internacionales. No, bueno, van a agregar un cupo para un torneo internacional para que, bueno, tenga un poco más de atractivo, digamos, el torneo. Pero, bueno, se mantienen los 4 descensos para mediados del año que viene. En diciembre está descartado que vaya a haber algún tipo de descenso. En su momento se manejó 3 descensos para diciembre, pero finalmente fue descartado. Vamos al segundo corte y ya vamos con el cierre, con el chino luna, con toda la información que nos queda del Matador. Artes Gráficas Croquis, la imprenta del hincha de Tigre, Juan B. Justo 46 en Bécar, Héctor Azar, siempre junto al Club Atlético Tigre. Tigrevisión Edición Digital, la web del Matador, www.tigrevisión.com.ar Casa Félix, Rulemanes, Retenes, Rodamientos, Atención a Empresas, Automotores, Industria, Naval, Vial, Petrolera y Politeurigoyen 2341, El Talar. Teléfono 4 736 2200. Colegios San Marcos, Educación Inicial, Primaria y Secundaria Básica, Educación Polimodal, Turnos Mañana y Tarde, Opción Doble Fornada, Aranceles Accesibles, www.grupoegem.com.ar España 1490, El Talar, teléfonos 4 736 21 52, 4 736 13 77. Trileñum Casino, el mejor casino del país. Cataruzolo Propiedades, de Chaco 10 General Pacheco, 4726 0035, www.cataruzolopropiedades.com.ar Sí, estoy buscando sobre Federico Cataruzolo. Vio, que está jugando en la Liga de Gibraltar. Premio a Liga de Gibraltar, Serie A. Bueno, y la semana pasada iba a ser España, ¿no? Sí, Mons Calpe Sport Club. ¿Cómo? ¿A dónde pertenece? No, pertenece a Inglaterra, a Inglaterra. Es un territorio de ultramar que está en disputa. Es más, el campeón de la Premier League de Gibraltar juega la Copa de Campeones de Europa. No, la fase previa. La fase previa. Pero es participante, como algunos equipos de Venezuela también. La pre-champion. Había pasado. Sí, la pre-champion. Otro que está en Europa también, lo dijimos el jueves pasado, es Lionel Altobelli, está en la segunda de Chipre. Bueno, y después tenemos a Fontanelo, a Pablo Fontanelo en Uzbekistán, bueno, lugares bastante exóticos, a Nacho Fidelet, si no me equivoco. También está en Islandia jugando. Hubo tres partidos jugantiles. Si vas a hacer los ex-tigreses de todo lo que han pasado, y más ahora, que ahora Fidelet salió en todos los medios porque está el país que va a enfrentar a Argentina. A Argentina en el próximo Mundial, sí, sí. ¿Y sabe quién vuelve a jugar? También Martín Morel. En la Liga de Chavos. ¿Verdad vos? Sí, 37 años para Martín. Martín Morel, ¿no? Porque en su momento nos dio muchas satisfacciones. Sí, sí. Bueno, Chino, primero agradecerte. Agradecerte que viniste a los estudios. Estabas en deuda. Estabas en deuda. Hace mucho tiempo te veníamos invitando. Sí, sí. Bueno, por distintas cuestiones no podías venir. Sí, hoy vine de San Isidro, vine cagando. Pueso llegué tarde. Vos sabés que el aprecio que te tenemos, más allá de que alguna vez te hemos criticado porque jugaste mal, pero son cuestiones de fútbol, ¿eh? ¿Qué va a ser? Pero tanto a vos y eso siempre lo destacamos, lo dice siempre el amigo Pavón, lo dice Hernán y Federico. Sabemos todo lo que le has dado. Has llegado a más de 100 goles con la camiseta de Tigre. Estás ahí nomás de ser el segundo goleador histórico. Yo creo que lo vas a hacer. Vas a llegar. 104. 104 goles. Estás ahí nomás de Parú. Bueno, lo conocés a Parú. Sí, un tipazo. Y muy pocos jugadores han llegado a eso. Mirá Parú, hablando de las redes sociales, a veces cuando estamos mal me mandaban cosas de excompañeros. No me da la edad, sino que criticando, ¿viste? Y yo decía, cuando estuvieron acá, estos hijos de puta no hicieron ni la mitad de los goles y eran totalmente egoístas con el club y con los compañeros y se ponen a hablar, ¿viste? Y Parúso pasaba todos los días por el local y preguntaba a los chicos si yo estaba para darme un abrazo. Mirá que diferencia. Qué humildad. Qué humildad. Qué humildad. Yo siempre se lo agradecía a Parú, un fenómeno. Tiene que veces que me lo dejaban entrar a la cancha, ¿te acordás? ¿A Parú? En algunas épocas sí, sí. Bueno, en algunas épocas sí. En algunas épocas sí. Había gente que no lo conocía. Sí, no lo conocía. No lo conocía. Pero de muchos años hablábamos también. No conocen de la historia, ¿no? Pero bueno. Pero bueno. ¿Qué va a ser? Todo pasa. Por suerte se corrigió. Se corrigió todo eso. Y hay que mirar para adelante que es lo positivo. Y bueno, Chino, ¿para qué está Tigre ahora? Y bueno, como decía recién, sabemos el momento en el que estamos, en la situación que el plantel está consciente que hay que sumar y recién no sé si salió el aire lo que contaba del compromiso, de saber la situación en la que estamos, del compromiso con la idea que propone el cuerpo técnico y el compromiso de todos los chicos con el club. Así que esperemos sumar y que podamos terminar esto con un poco más de alegría y sacar por ahí los malos momentos y estos malos tiempos del club, del vestuario, de la cancha. Recuperar la mística de la cancha, ¿no? Sí, eso. La mística de local. Local, victoria tiene que ser despugnable. Porque eso es algo que siempre, cada vez que vamos a salir a la cancha, digo, esta cancha se ganó, siempre se ganó, siempre era difícil para todos y lo habíamos perdido, hay que volver, tenemos que volver a ser un equipo duro de local donde nadie quería venir a jugar, porque ya soy grande, he tenido tantos compañeros que me decían ir a jugar ahí, te cagaban a patadas, te corrían, encima jugaban bien, y era una cancha difícil y va a volver a ser difícil, yo estoy seguro de que va a volver a ser una cancha difícil. No, no pudo Palmeira, no pudo Millonario, San Pablo, Olimpia de Paraguay, Olimpia de Paraguay también, el Copa Libertadores. ¿Quién dijo que era todo aquello, no? Y protagonista. Olimpia de Paraguay, Cerro Porteño. Como dice él, no, criticaban, ¿y dónde estábamos? ¿En qué categoría? En la B. Aquel día que se debutó, ¿no? Que debutó acá el hombre contra Flandres. Contra Flandres en Estudiantes, ¿no? Sí. Yo nunca vi la cancha tan llena como con Temperley, partido con Temperley ese año. Ahora, ¿se ha perdido uno a uno? No se ve tanta gente en la cancha como por ahí en el ascenso se veía, ¿no? Sí, pero hay algo que... ¿Será por la campaña? Sí, los resultados... Sí, un poco de todo. Un poco de todo. La entrada 3-20. La entrada 3-20. La tabla local. Bueno, eso lo hablamos con un... El otro día vino Facu Sánchez con un señor que trabaja en Estudiantes y lo hablamos. Que lamentablemente la situación está matando al fútbol, está matando al espectáculo, a la gente que no puede ir a la cancha. Ir a la cancha son casi 500 mangos hoy para, ¿viste? Y sin comprar casi nada. Y claro, y está difícil, y está difícil, es algo que se tendría que rever. Lo que sí... Y los horarios también. Sí, bueno, lo que sí, que a eso estoy orgulloso porque me siento parte y no me lo va a quitar nadie. Es que desde que yo vine, hoy veo toda zona norte inundada, chicos con camiseta libre. Y eso es algo que no me lo va a quitar nadie. Te están esperando afuera de la radio mucha gente. ¿Quién? Hay gente esperando a ustedes, ¿en serio? Bueno, que traigan algo para comer porque no me dieron nada acá. Bueno, Chino, te agradecemos. No, gracias, gracias. Y el lunes a ganar. Y bueno, ahora yo después te paso el parte médico y le voy a decirlo, muchachos. Y hay una cosa que no te perdono. Los dos goles que nos hiciste cuando juegas en Reggae. Hay mucho, me putearon después me perdonaron. Viste, puteada con cariño y me gusta. Será el final para decírtelo. Sí, bueno. ¿Qué va a ser? ¿Nos vamos, Hernán? Nos vamos. Nos vamos será hasta el próximo lunes. No, lunes no estamos. Lunes no estamos, estamos en la cancha. Vamos a estar en la cancha. Sí, sí, jueves. Va a estar la transmisión de la Open, por supuesto con el partido de Tigre. Por eso, y ojalá que sea con tres puntos más, si bien como hablamos con el chino, que sea para que toda la gente esté más tranquila y todo el clima sea distinto. Y yo una de las cosas que deseo es lo que hablamos recién con el chino, que Victoria recupere esa mística. El último lunes, por momentos, la gente, el hincha de todos lados, levantó el grito de matador como lo hacíamos antes. Como en las viejas épocas, sí. Y ojalá que eso vuelva a tener a todas las familias de la zona norte unida. Bueno, ¿nos vamos, Pavón? Nos vamos. Yo lo espero por la radio colegas. Fema del Talar, 104.5, la transmisión. Ahí estaremos con los relatos. Espero que el chino entre en el segundo tiempo y meta un par de goles. Y llegamos a poquito de ese récord. Y hay síntomas de cambio. El propio chino lo reconoce. Así que yo creo que vamos a andar bien. Fede. Bueno, hasta el próximo jueves. Y bueno, me adhiero a lo que opina la mesa, ¿no? Y bueno, por mucho más chino, ¿no? Obviamente. Obviamente. Bueno, y un solo cambio va a ser el probable equipo de Tigre. Sí, Alexis Nis por Ignacio Canuto. Nos vamos. Será hasta el próximo jueves, Dios mediante. Ya viene, quedes enganchado, fútbol champán. Gracias, chino, ¿eh? No, gracias por la invitación. Muy amable. Gracias.